La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aracena promueve la actividad de senderismo conociendo las aldeas dentro de su programa Aracena Andando. Para este mes de noviembre proponen dos rutas, la primera de ellas ya se realizaba el pasado domingo, día 14. En esta salida se recorrían los paisajes de dehesas que unen a Aracena con la aldea de Jabuguillo, unos 10 kilómetros, con salida a las 9 y media desde la estación de autobuses de Aracena. Mira, nosotros nos encontramos aquí, este es el cortijo de ese amigo, bueno, la urraca, un diferente nombre que ha tenido durante la historia y nosotros vamos a tirar por estas zonas, ¿vale? Vamos a enganchar después por aquí, que hay un sendero que no llega hasta Jabuguillo, ¿de acuerdo? Lo que vais a ver, sobre todo por estas zonas, son dehesas, la mayor parte del parque natural está constituida por dehesas, porque sí es cierto que el parque llega hasta aquí, este es el límite que tiene con el parque, ¿vale? Y nosotros vamos a ir bordeándolo siempre, siempre nos vamos a encontrar un bosque de dehesas. Sí es cierto que vamos a pasar por campo, por donde hay vacas, ¿vale? Así que si a alguien le da susto a las vacas, pues nada que se ruso y sigan, se agarra al que vaya adelante, ¿vale? Y despacito. Pero tranquilo que las vacas no hacen nada, solamente la velocidad que cogen cuando impacta contigo. Bueno, esto hemos querido desde el área de deportes, ¿no? Un poco por simbolizar el encuentro de senderismo que se hacía a principios de, bueno, a final de noviembre, pues hemos sacado estas dos rutas, entonces, pues de forma extraordinaria, ¿no? Para que nuestros senderistas, pues conozcan los caminos nuevos que se han habilitado para la llegada a las aldeas, ¿no? Bueno, esta actividad consta de dos senderos, hoy 14 de noviembre y el próximo 28, que serán un segundo a la hombría, ¿no? Bueno, tenemos una gran afluencia de gente porque desde hace ya bastantes meses no podemos hacer esta actividad y de hecho, como he dicho anteriormente, este año, pues el encuentro de senderistas, pues tampoco se celebrará porque es una gran afluencia y hemos querido, hemos querido que esto, hombre, mejore la situación y el año que viene ya retomamos, retomamos de nuevo. Esperemos que al 100% y de todas maneras, pues eso, poder disfrutar de estas dos actividades para final de año. Pues el sendero de hoy, como ha dicho María Ángeles, pues es de Aracenas a Buguillo. Son unos 10 kilómetros aproximadamente y las personas que vamos somos 24. Como ha dicho ella, pues en gran afluencia porque venimos de muchos, muchos meses que no tenemos actividades de este tipo y a la gente, pues le cuesta un poquito arrancar. Entonces esperamos que a partir de ahora y de cara al próximo año, pues volver a retomar nuestro programa entero de Aracena por los Caminos y que la gente se anime y que participe para conocer, pues eso, los nuevos caminos que se van abriendo y que si no pasamos, pues esos caminos se vuelven a cerrar. Entonces los animamos a que vengan con nosotros, a que participen y colaboren en estas actividades. La siguiente salida está prevista para el domingo 28 de noviembre. En ella se recorrerá la ruta que une a las aldeas de Buguillo y La Umbría. En total serán 12 kilómetros. La salida será a las 9 de la mañana desde la Peadero de San Pedro. Bueno, y de cara al sendero del día 28, que es de Buguillo a La Umbría, ya está abierta la inscripción a través de la plataforma de Sportia, que ya mucha gente de Aracena la conoce y todo se hace a través de la plataforma. Entonces ya está abierta la inscripción y ya lo pueden hacer a través de sus teléfonos.